Para analizar este tema tengo aquí a Gustavo Veras, legislador porteño de Bien Común, titular de la Alameda. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué estás viendo vos en la ciudad sobre esto? Interesante lo que planteaste porque pocas veces se dice cuál es el presupuesto de la ciudad y se lo compara con otro presupuesto donde hay similar población y más o menos territorio. Si vos comparás Matanza con Capital, Matanza son 2.600.000 personas. Sí, y Capital son 3 millones. Son 6.500 millones de pesos. El presupuesto de la ciudad es 178.000 millones de pesos. 23 veces el presupuesto de Matanza. ¿Sí? 23 veces. Y con ese presupuesto... Para una misma población, casi. Decreció la pobreza el año pasado, reconocido por ello, del 13 al 18%. Entre indigentes, pobres y clase media frágil, tenés 36% de la población, casi un millón de personas. En la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires. Que queda para el conurbano. Cuando el presupuesto para desarrollo social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sustentable es de, escuchá, 8.300 millones de pesos. O sea, el presupuesto para que no haya pobres en la ciudad es casi todo el presupuesto de Matanza y todo el presupuesto de Merlo. Y aún así te creció 6 puntos la pobreza y la indigencia. ¿Qué se hacen con esos 8.300 millones? Terminales como la de Delepiane. No, no, el presupuesto de desarrollo... No, 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 digo, a ver, en todos los... No, pero también el de Delepiane fue una iniciativa privada, se supone que la pagotero. En todos los rubros, en todos los rubros hay obras faraónicas sobre precios, lo mismo de siempre. Por ejemplo, docentes. No quieren abrir la mesa salarial, ahora está regateando, dice que del 19 va a dar el 21. La reta. ¿Saben cuál es el presupuesto de educación de la ciudad de Buenos Aires? Tiene 31.000 millones de pesos y le dieron un aumento del 19%. Cuando en San Luis, todo el presupuesto de San Luis es 21.000 millones de pesos y el aumento fue del 38%. Entonces, vos lo que ves en la ciudad de Buenos Aires es directamente crueldad oligárquica. Crueldad oligárquica porque la plata sobra. Claro, vos a la reta lo pones a administrar a Matanza, te la fundé el otro día. O sea, vos a Macri lo sacás de este presupuesto enorme que tiene la ciudad y lo pones a administrar un presupuesto tres veces menor como el nacional y está en deuda en 100.000 millones de dólares y en deuda hace un año. ¿Está claro? Porque no sabe cómo administrar claramente un presupuesto austero. Vos pensás que el 25% de la riqueza de todo lo que se produce en la Argentina se concentra en la capital federal. Y no pueden garantizar acceso a la vivienda, no solamente por la urbanización que nunca llega, sino además porque la clase media, cualquier trabajador, no puede acceder a créditos hipotecarios, salvo que tengas una base de ahorro de 30 o 40.000 dólares, que muy poco la tienen, no se regulan los alquileres, tenés 350.000 viviendas vacías. Sí, y el 30% de la ciudad creo que alquila. 350.000 viviendas vacías, de las cuales 50.000 son de los que se mataron laburando y tienen dos, tres departamentos. Entonces el resto son pules inmobiliarios que ni siquiera les cobran un impuesto adicional. Porque los que contribuyen a este formidable presupuesto son los 3 millones de bonaerenses que cruzan la General Paz, más los porteños que trabajan. Tienen sobreprecios de 150%, por ejemplo, la canasta básica, respecto a los precios del mercado central. Incluso hubo un estudio que hizo una periodista de The Economist de 26 productos de la canasta básica que le dio que eran 72% más caros acá que en toda la Unión Europea, a pesar de que el salario promedio allá es tres veces más alto que acá. Y bueno, por si faltaran cosas extrañas, vuelve el trueque, muchachos. Entonces, a ver, la Alameda nació en el 2001, con todas las diferencias del caso y sin nombrar la soga en la Casa del Orcado. ¿En qué se parece esto al 2001? Mucho, mucho. Y sobre todo en el conurbano, en los 24 distritos del conurbano de la provincia se siente todo el impacto, digamos, tarifario, el tema de la inflación, el tema de la desocupación, la ruptura del tejido interno que protegía de alguna manera a las pymes. Y el club del trueque, digamos, estas... Y además no es un episodio aislado, hay en La Plata, en Florencio Varela, en Batanza... Hay compras comunitarias y también hay un registro en los municipios del conurbano de un aumento de la cantidad de gente que viene a pedir alimento que no estaba registrada desde el 2001 en adelante, hay una especie de estadística y está para un 20% más, ha caído el consumo de leche, consumos básicos han caído. Esto, bueno, lo explicó muy bien Daniel Arroyo el otro día, pero la verdad que la situación en el conurbano de la provincia es tremenda y vos pensás que los presupuestos son magrísimos. Ya tenés dos problemas que han agravado muchísimo la situación. El primero es que se han reducido 18.000 posiciones ancelarias que han dejado a la pequeña y mediana empresa en la situación de terapia intensiva, agonía casi irrecuperable. Y esto está generando despidos de carácter de exclusión estructural de gente que no vuelve luego al mercado laboral, por más que haga sobras que no compensan en trabajo, el trabajo que vos estás destruyendo por la apertura totalmente discriminada de las importaciones. Un tema de los 19.500 posiciones ancelarias redujeron 18.000. Preguntale a cualquier fuente, a cualquier cámara de pymes. Y esto los colocó a muchas pymes, metalúrgicas, alzados, destilen, caídas, en picadas... No, la ven venir. Por ahí no se concretó todavía, pero la ven venir. Caídas en picadas, sumada a tarifazos, sumada a sobreprecios, y después tenés el problema de los precios. Porque venimos de un modelo que piensa que no tiene una solidez económica, no tiene una solidez económica, no tiene un buen basamento. ¿Por qué están yendo a Chile y a Paraguay las clases medias que tiene poder adquisitivo? Porque a comprar 20, 30 veces más barato que lo que te están robando acá. Brau te está saltando a mano armada. A ver, The Economist te lo dice. Están los productos hola. 72% más alto acá que en toda la Unión Europea. Yo he sido muy crítico de muchos aspectos de hoy en el anterior. Pero tengo que reconocer que desde el punto de vista macroeconómico, había un modelo de protección del mercado interno. Otra era la discusión respecto a si la sustitución de importaciones se estaba haciendo con calidad, o era informalizado, o era precarizado. O había valor agregado. Y había un control de precios. Estos dos prerequisitos básicos son los que ha barrido el gobierno actual y ha generado una política económica de exclusión, que es who robin, como dijo The Economist. Lo dijo abiertamente por televisión. Una transferencia a los sectores más concentrados, más ricos, y los que quedan afuera no tienen chance de volver. Bajo el modelo anterior, con todas las críticas que le hicimos, podía entrar, salir, mantenerse, ver, sobrevivir. Es cierto, se desperdició mucho tiempo, viento de cola, todo lo que vos quieras. De hecho, nosotros, una de las industrias que más se desarrolló en ese mercado interno, fue el textil, donde en vez de aprovechar para que haya trabajadores registrados, había trabajos clavos, ¿ok? Hoy sigue existiendo lo mismo, pero hoy ni siquiera tenés el prerequisito macroeconómico de un mínimo control de precios de productos básicos de la carácter familiar. En algún momento ni va a ser negocio tener un taller clandestino. Exacto, y una mínima protección de PyME. Estas dos cosas no están. Y esto está generando una especie de callejón sin salida y una exclusión estructural, donde el que queda expulsado del mercado laboral no tiene chance de volver. Interpretación de Gustavo, ¿por qué no viene el Papa a la Argentina? A mí Francisco me dijo varias veces que él va a venir cuando sienta que va a ser un factor de unidad de los argentinos. O sea, cuando viene a resolver un problema y no a agravar un problema. Fijate que todos los viajes que hace el Papa tienen un fin práctico. Nunca hace viajes solamente meramente pastorales. Va a Armenia para detener la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Va a Cuba para restablecer el diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Va a Colombia ahora para fortalecer el proceso de paz en Colombia. En el caso de Chile y Perú, bueno, las heridas de la guerra del Pacífico, cuestiones que tienen que ver, sí, con las conferencias episcopales de esos países. Pero prácticamente todos los viajes del Papa tienen un fin práctico en los frentes de batalla. O sea, si viene acá quedaría tironeado. Que tienen que ver con el tema de la paz, que tienen que ver con la pelea contra los efectos del cambio climático. Y en la Argentina hace mucho tiempo que de distintas maneras, a través de la conferencia episcopal o a través de distintos mensajes, incluso un mensaje que le mandó a todos los argentinos para ponerse la patria al hombro, viene aconsejando, viene sugiriendo la necesidad de, entre todos los argentinos, trabajar una concertación económica-social. Empezar a generar políticas de Estado, digamos, más allá de los partidos. No parece lo que sucede con una campaña polarizada. No solamente la campaña, antes de eso. Acá venimos de alguna manera con una polarización del año pasado, que no, no. Y lamentablemente, a ver, ¿cómo salís, por ejemplo, de la bomba financiera de la OLEVAC? ¿O cómo salís de la bomba financiera de la exclusión si no es con una concertación de precios y salarios? Déjeme volver un segundo para atrás, porque parece irracional que si el Papa puede mediar en zanjar la grieta entre Cuba y Estados Unidos, que tiene más de 50 años, no puede venir a la Argentina a zanjar esta grieta, que parece ciertamente bastante menos grave. Nadie profeta en su tierra. A ver, a Juan Pablo zanjar una grieta en Polonia le llevó más de 9 o 10 años. No veo por qué a Francisco lo va a llevar menos.